Así es, el Consejo Nacional Electoral ha acompañado estos procesos de elecciones donde la Revolución Bolivariana ha logrado la mayor participación del electorado. La Revolución Bolivariana ha provocado la participación y hoy es nuestra elección número 19. Vamos con todo a demostrar que la revolución sigue adelante, que seguimos siendo democráticos, que vamos todos y todas a expresar nuestra opinión, como lo hacemos todos los días, pero lo hacemos también en cada proceso electoral. Vamos todas y todos a votar con alegría, como ya se siente en las calles de Caracas, se siente en las calles de Caracas este cohetazo, esta emoción con la Diana Calabobo, se siente la llamada de nuestro comandante Chávez diciendo vamos a cumplir con la patria, con el legado de independencia que nos dio nuestro comandante Chávez. Aquí estamos alegres, contentos con las candidatas y los candidatos de la patria. Empieza este recorrido centro a centro, esperando que todo el mundo acuda a expresar su opinión en ese centro de votación donde será recogido transparentemente la voluntad popular. Igualmente por acá tenemos a la diputada Tania Díaz.